Y bueno, poder representar bien esta canción también que es bastante, bueno, no es cualquier canción también, sino que es bastante, pues, ahí fuerte, pero ahí vamos. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni la ternura de tu despertar jamás, ni la ternura de tu despertar que no me falte jamás. Jamás, que tu cariño no sea fugaz jamás, sin ti no habría encontrado esta paz jamás. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Jamás, no dejaré de quererte jamás, 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 un amor sin cadenas ni edad que no me falte jamás. 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 Un aplauso para Vimo. Vimo. Vimo, por favor. Demasiado Vimo, de verdad. Mi querido Vimo, que también ha dado escalones muy altos. Vimo, ¿cómo te sentiste vos con esta canción? Pues, bueno, me siento, no tengo cómo explicarlo porque hay como que un montón de sentimientos encontrados. Ok. Pues, no puedo como decir que me siento tan identificado con esta canción, pero en realidad con el coach estábamos intentando darle una, verlo de una diferente perspectiva. Ok. Entonces, pues, se la dediqué a mi mamá. Ok, pero mira pues, en este caso te pregunto a vos, ¿por ahí, por ahí vos te sentías incómodo entonces? No, no, incómodo no. Este, pues, iba como, bueno, o dices con la canción. Ajá. Porque al principio, tal vez sí, porque estaba como muy bajada. Ok. Pero, pues, tratamos de ver cómo sacarla ahí y yo sé que eso no es una excusa y, pues, tratamos de hacerlo bien. Yo no lo doté, hermano, lo disfruté todo, pero bueno, por ahí vamos de una vez con la primera asesoría, por favor. Buenas noches, Vimo. Buenas noches. En cada una de las interpretaciones tiene que ocurrir una catarsis. Tenías un motivo muy grande en tu interpretación y era el momento adecuado para venir y liberar lo que estabas sintiendo. Siento que todavía el cuerpo te está bloqueando. Queremos más, Vimo. Queremos que despiertes. Sin embargo, se nota tus deseos de perseguir este sueño. A seguirte esforzando, por favor. Síguete esforzando y demuestra todo en el escenario, por favor. Es un verde. Verde. ¡Bien! ¡Bien! Estamos a dos, Vimo, y estamos para otra semana. ¿Ya? Que ya pasamos un poquito de lo difícil. Por favor. Segunda asesoría. De una vez. Vimo. Definitivamente las baladas son tu fuerte. A mí también me gustó mucho. No voy a agregar tantas cosas. Realmente me gustó. Creo que estuvo bien ejecutado. Quiero hacer una mención del final. Me gustó. O sea, ese arreglo. La versión original, el arreglo es mucho más seco. Y realmente quiero felicitar al maestro Oscar por ese final. Me gustó. Ese arreglo diferente que hicieron. Entonces, nada. Felicidades. Para mí también es un verde. Muchísimas gracias. Ok. Estamos a uno. A uno. Mi querida Noris, por favor. Vimo, buenas noches. Hola. Sí, concuerdo con Oscar en que hubiera querido un poco más de expresión. Un poco más. Que transmitieras un poco más. No fue que no lo hiciste en su totalidad, pero me hizo falta. Ahora bien, me sorprendiste con ese final, como dice Jesús. No me lo esperaba. Me gustó mucho. Además que interpretar un tema como fue la semana pasada de Juan Gabriel o algo de Camilo Sexto, es un reto y es ponerse un saco muy, muy, ¿verdad? Muy fuerte. Así que, yo te doy un verde. Me gustó. Muchísimas gracias. ¡Vimo! ¡Puntuación perfecta! ¡Vimo! ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! ¡No lo puedo creer! ¡Puntuación perfecta! Ya está listo para la siguiente. Ya, ya, ya. Ya son los últimos. Así que, mucha asesoría. Tenieron una asesoría muy buena. Así que, señoras y señores. ¡Vimo! ¡Está para la siguiente semana! ¡Muy bien! ¡Dana Castillo! ¿Cómo lo estás viviendo? ¡Contanos! ¡Vamos!